Oigan, ¿y si todo cambia para siempre? ¡Shit! ¿Qué vamos a hacer? Como que he estado pensando eso mucho porque creo que cuando toda esta situación empezó estábamos muy agarrados de que esto, esto que está pasando, este momento de humanidad era temporal. Pero conforme avanza el tiempo y vamos recibiendo toda esta información, alguna muy positiva, muy no hay bronca, estamos a un pasito de estar del otro lado y la otra muy catastrófica, como decir para siempre la vida va a cambiar, empiezo a notar dentro de mí este como agobio porque eso es, no sé cómo quise describir eso, pero es un agobio, es esta como incertidumbre, este miedo a lo desconocido y al mismo tiempo, por el tipo de personalidad que tengo yo, como una gran emoción de decir, ok, esto es una buena oportunidad de hacer reset, todo lo que conocíamos no va a ser como antes, maybe, podemos tomar lo aprendido, tenemos que reinventarnos, tenemos que reestructurar todas nuestras vidas y entonces tal vez es una buena oportunidad de buscar nuevas maneras. Lo que estoy diciendo es aterrador, no crean que a mí se me hace cualquier cosita, o sea, es aterrador porque no nos gusta cambiar a la mayoría de las personas y menos cuando es a la de a fuerza, nos gusta cambiar a nuestros tiempos, con nuestros procesos, yendo a terapia, digiriéndolo y si algo no fue esto, es ese proceso de cambio, entonces de repente es como pum, pa, pa. Y he notado que están como estas dos corrientes, las personas que están mucho, muy aferradas a vamos a volver a la normalidad, vamos a volver a la normalidad y las otras personas que estamos como mucho más flexibles y diciendo, ¿sabes qué? Me voy a tener que adaptar, pase lo que pase, necesito transformar esto, necesito evolucionarlo, necesito buscar nuevas maneras porque tal vez no haya de otra. Y creo que esas personas la están pasando mejor que quienes verdaderamente están agarrados al quiero todo de la forma en la que era antes, porque tal vez se lleve mucho más tiempo del que quisiéramos que las cosas sean como antes, o tal vez nunca en algunos aspectos van a ser como antes. Entonces, estaba pensando como en qué tipo de árbol tiene como estas raíces bien profundas y está bien plantado, pero al mismo tiempo puede como ir un poco con los vientos, ¿no? Porque creo que si estás demasiado rígido en este planteamiento, si viene un viento muy fuerte, ¡clac! te truena. Pero en cambio, si estás demasiado suavecito, también viene un viento bien fuerte y sales volando. Entonces, creo que no nos queda de otra más que encontrar cómo ser esta combinación ideal de tener raíces, pero también sabernos mover e irnos adaptando. Y va a haber días que nos den miedo y va a estar bien interesante y no nos está quedando de otra. Entonces, todos los días son una invitación de cómo podemos hacer esta nueva normalidad dentro de nosotros. No política, no lo que dicen en las noticias, no los videos que están circulando, sino de cada quien. ¿Cómo me siento yo el día de hoy? ¿Qué tan firme, pero qué tan dispuesta? ¿Qué tan lista para adaptarme? ¿Qué tan moldeable puedo ser? Y, pues, ¿saben qué? No nos está quedando de otra. Entonces, let's do it. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!